Venga, va. Fracción molar. Vamos a... Vamos a chamar no hay nacidos oscuros. Fracción molar. Fracción molar de soluto... ¡Quilló! ¡Que te estoy explicando, cojones! Número de moles de soluto... Número de moles de soluto... Número de moles de soluto... Fracción molar por cien... Si queréis poner por cien... Fracción molar de disolvente... Número de moles de soluto... Disolvente... Partido el número de moles de soluto... Más el número de moles de soluto... Por cien. Resumido. Número de moles total. Ahora, vi esto... Se hace el mismo. Sesenta, no, vamos a poner... Doscientos gramos de sal. ¿En cuánto de agua? ¿Qué? ¿En cuánto de agua? Pues oscientos. Son cientos centímetros cúbicos de agua. José Luis... ¿Cuál es la fracción molar? ¿Por qué acuérdate? ¿Por qué acuérdate? En este es DTE, es lo mismo, ¿no? No, es disolvente. ¿En este es disolvente y en la que es soluto? Pero es lo mismo. No, aquí es soluto y aquí es disolvente. Ya, ya, pero... Si fuera lo mismo se llamaría igual. Ya. No, 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 no. Cálculo el número de moles de soluto, que sería doscientos partido de la sal, que era cincuenta y eso como a cinco. Eh, tú, estás ahí. Sácate el dedo de la nariz. Sácate el dedo de la risa. Es que la gente se cree que estás a cinco metros de ella, mueve la boca así y tú no te das cuenta, porque los provees están todos ciegos y ellos. No, 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 no. No, 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 no.